Uno, dos, tres, eso es, queda uno, cuatro. ¡Dihan, por favor! Llama más tarde si no es urgente. ¿Qué? ¿Tienega está dando a luz? ¡Está bien! ¡Puña en camino! ¡Ey! ¡Disculpe! ¡Disculpe! Olvidó pagarme. Lo siento mucho, señor. Lo siento mucho. Llevo prisa. Mi esposa está dando a luz. Ahí tienes. Gracias. ¡Felicitaciones! Perdón, ¿la sala de partos? Por ahí, señor. Muchas gracias. Ah, Mehmet. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Balma? Te escucha. Bajara está adentro ahora. Está en la sala de partos. ¿Sala de partos? ¿Va a nacer mi bebé? Gokhan. Pero quiero entrar. Gokhan. ¿Qué vas a hacer allá adentro, hombre? No puedo dejarla sola ahí. Ella me necesita. Gokhan, calma. Eso es. Está bien, cariño. Uno, uno. Cálmate, querida. Respira. ¿Lina? Oh, no, no, no. Me estoy dando a luz. ¿Sí? ¿Tú también? Está bien, cariño. Te estaré esperando. Todos estaremos aquí. Entra conmigo, Nur. ¿A la sala de partos? No puedo, querida. Quiero que estés conmigo, Nur. Pero Pinar, no puedo verte así. Yo te espero aquí. Pinar.